Campaña. Nueva partida. Uff, no sé en qué dificultad jugarlo. Es que, a ver. Uber... Voy a jugarlo en Uber. Bueno, lo que pasé con Wolfstein... Hostia, perro. Ah, en Uber, en Uber. General, creemos que hay un espía a bordo. ¿Retrasamos el ataque con misiles sobre Londres? ¿Qué? Coño, es Blaskovic. El taxi. ¡El espía! ¡Hay un espía a bordo! Pero Blaskovic es rubio. No, es más bien castaña, ¿no? Hostia, el volumen, tío. Bueno, Blaskovic ha cambiado algo de aspecto durante los años. No, es cierto, es más castaña. ¡Hasta fácilmente! ¿Qué llevas en el bolsillo? ¡Enséñamelo! ¡Una bomba! ¡Hostia! Quiero ese arma. ¡Nine! 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 La marca perdida, sí, sí. Eso he pensado. A ver, esta animación es un poco cheesy. Pero, bueno, está guay. O sea, Wolfstein siempre ha sido como muy cachondo, ¿no? No, yo creo. O sea, nunca se toma en serio a sí mismo. Aquí BJ Blaskovic. Despierten al director. Díganle que tenemos que vernos en cuanto llegue. Por hecho, a ver qué tal este juego es que es... Lo que pasa con Wolfstein es que ahora es súper famosa la saga, pero... Es como si se hubieran opiado el resto de juegos, ¿no? O sea, sobre todo... Sobre todo este. El reto en tus casas es Wolfstein todavía más o menos... La gente lo conoce y es un clásico, pero este, tío... O sea, para mucha gente, Wolfstein empieza con The New Order. Sé que un amigo me dijo que no tocará un juego específico de la saga, pero no recuerdo si es este. Estos son los del... Los del otro, los del reto en tu casa en Wolfstein. Un símbolo utilizado por un clan poco conocido de místicos que adoraban a algo llamado Sol Negros. Sí, a ver, he oído eso, que este es en general más mediocre. ...cuatro años apareció en un cataclismo. Hace unas décadas, el símbolo fue adoptado por la sociedad Zul, un grupo ocultista que cuenta en sus filas con un gran número de nazis de alto rango. Algunos forman parte de la división paranormal de las SS. Como se nota que va como a 30 frames, la cinemática. Estos aún son los cristales que contiene el medallón. Solo se encuentran en un lugar de la Tierra, una ciudad alemana llamada Einzestad. Nos hemos comunicado con la resistencia del círculo de Kreiso. Nos han proporcionado datos interesantes. Este es Víctor Zeta, un general prometedor de la división paranormal de Himmler. En las últimas semanas ha montado una importante infraestructura en Einzestad. Pero no se sabe para qué. ¿Cree que el medallón es obra de Zeta? Eso es lo que tiene que averiguar la gente. El general Zeta. Tiene que ir a Einzestad, reunirse con los guerrilleros de la resistencia y evaluar la situación. Lamento hacerle entrar en acción. Eres un nazi Zeta, lo siento. Pero ya se ha enfrentado antes a algo así. Y es el itónio para la misión. No pasa nada. ¿Cuándo empiezo? De inmediato. Además, este es el primer juego que Blascovito habla, creo. Porque en el 3D no hay cenado ya, obviamente. Y en el Return of the Castle Wolfstein tampoco. No lo lamentes. Yo no lo hago. Oh. ¿Is this a Half-Life 2 reference? Hola. Es que gráficamente no está mal, eh. También es que, joder. Los juegos de I.D. Se mantienen muy frescos siempre. Gráficamente hablando. ¡Hombre! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Patrick! ¡Y Pablo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hello! ¿Qué tal? Pablo, ¿para cuánto otro directo? Pablo, ¿para cuánto otro directo? ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Adiós! La mano loca. Pues aquí, jugando... Me pasaron los días el Return of the Castle Wolfstein y me estoy ahora pasando la secuela. Pablo dice que está encantado con sus nuevos fans. ¿Nuevos? ¡Hombre! Pablo tiene fans. Eso hace mucho, además. Consejo, mira hacia arriba para subir escaleras. Hombre, gracias. ¡Oro! ¡No te vengas arriba! ¡Hello there! ¡Parsi! ¿Qué tal, Parsi? ¿Cómo estás? ¡Hola! Que se quiere hacer streamer. Que le sigáis. Puede que no me volváis a ver. Que mañana abre directo. No, oye, Patri. No juegues con mi sentimiento. ¿Strapperlistas? ¡Oh! ¡No nos esperará! ¡Mira, una patrulla! ¿Quién? Pablo. Pablo2k3. Próximo streamer de éxito. Recordad mis palabras, ¿eh? Yo lo predije. ¡Hostia, nazis! ¡Hostia, nazis! No, no, a ver, a ver. Un momento. Calma, ¿eh? Controles. Acciones. ¿Dónde está el fucking agacharse? Agacharte, control, ¿eh? No me jodas. Y no se puede... Se puede... Se puede cambiar entre... Bueno, da igual. Oye, la mano... Oye. La mano loca, ¿eh? Mañana en hot tap. En la playa con Pablo. ¡Hostias! Me mola, ¿eh? ¡Gracias! ¡Ya! Perdonad, ¿eh? No pasa nada, chicos. ¡El americano! Mis fans se tendrán que... Conformar... Con escucharme por Discord en los directos de ella. Pablo, Pablo, ¿eh? Me voy a poner heladito. Hostia, un heladito, tío. Yo me compraría helados. Yo tengo un problema. Como me compro una caja de helados... Es que me la ventilo entera en un día. Es que no puedo, ¿eh? Me tengo que comprar... Los helados sueltos. Si no... Os lo juro. Si fuera una persona normal... Me podría comprar una caja de helados. Me como uno al día. O uno cada dos días. Pero no. Soy un hijo de puta. No te compro helados. No, no. Si no, compro. Porque me da pereza bajar todos los días a comprarme un helado. Entonces no me compro. Ahí me están haciendo saltarme la dieta. Pero como no paramos de andar... Lo estoy quemando todo y más. Si quieres, te haces helado natural en casa. Hostia, helado natural. ¿Cómo se hace eso? Me hace gracia como los dobladores intentan meter palabras en alemana, ¿eh? Sin venir a cuento. Y un poco falso. Lo que estoy viendo... Es como que este juego es muy Call of Duty, ¿no? O sea, a diferencia del anterior. Este juego sea como Call of Duty... Call of Duty, si existe esa expresión. Y mi dibujo, perro. Patria, es que... A ver, lo de dibujos es complicado. Es la caja de Pandora. Como vuelvo a dibujar, todo el mundo va a querer sus dibujos. Estoy en una situación comprometida. Hostia, se ha quedado para el cueñar. Este soy yo. Cuando estoy con Torticolis. Hostia. Hostia, este juego es bastante gore, ¿eh? Me gusta. Pero los demás me dan igual. ¡Hombre! Pero ¿quién está aquí? ¡Nacho! ¡Hola, Nachito! ¿Qué tal? Oye, tío. ¿Qué pasa con la fucking mano? Un segundo. Está malito la mano, ¿eh? Esto del limusio no me trae más que disgustos. No puedo. A ver, ahora. Manitas. Ahí, manitas. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Luego tenemos E3, ¿eh? Hoy empieza súper pronto. Porque... Joder, Nacho. Hoy empieza súper pronto porque... Quería que me diera tiempo a diretear un poquillo antes del E3. ¡Hala! Que me muero, primo. Ah, coño. Estos son míos, vale. Sorry. Mañana sí habrá E3 súper. Zeta. Ah, sí. Mañana sí. No, pero hoy va a estar guapo. Ya solo por... Ya solo por tener el de Microsoft y Bethesda. Yo creo que ya va a merecer la pena, ¿eh? A ver el de Microsoft se te dan los explosivos, BJ. Destruye esa puerta. Lo que usted me diga, señor. ¡Corre! Mañana hopped up con Pablo. ¡Buah! ¡Hostia! ¡Que me ha hecho daño! A ver qué se traen los de Square. Nah, Square Enix. ¡Hostia, perro! ¡Oh! ¡Un rifle de rojo! La K-98. Dios, me flipa esto. Casi, con todo lo que me gusta del Return to Castle Wolfstein, el Mouser, tío, es una mierda, tío. ¡Eh! ¡Ranato! ¡Pero coño! Ni modo Skylane. ¡Apa! Igual un día de estos también hago un hot tap, ¿eh? Igual lo hago con Dani. Oye, tío, ¿qué es esto, tío? Granadas. Ok. Pero hot tap, de verdad, no con avatares. No, no, Pablo. Tío, qué putos pesados con las granadas, macho. ¡No, no, no! Oye, ¿por qué no explota el puto barril, tío? Estoy disparando. ¡Ay, Dios, no! ¿Qué es trampa? No, no es trampa. Joder, yo me he expuesto con una avatar virtual. Tienes que respetarlo. No es trampa ni falso. ¡Graygor! ¡Zorro! ¿Qué tal? ¡Zorrinchi! ¡Un zorrinchi! Pues me mola mucho ver que Zorro está... ...más activo, la verdad, por aquí, por Twitch y eso. Tío, me están... Si yo me he dado a conocer al mundo, vosotros también podéis. Nah. Pero si no estaba tú tampoco. Ya, eso es verdad. A ver. Yo tenía movidukis. ¡Zorro, tenía movidukis! Tío. ¡Hostia, perro! ¡No, pero! ¿Cojones? ¿Se ha explotado? Documentos. Mejor desbloqueada, cargador. ¡Hostia, perro! Hostia, una pierna. ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Hay como gore. Y este juego, o sea, empieza súper frenético, ¿eh? Madre mía. Si lo comparas con el de Zorzokas, el Wolfstein, que empieza como súper de tranquilo ahí. Tiene el castillo, con sigilo. ¡Jisus! ¡Hola, Jisus! ¡Jisus, na! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Jisus! ¡Jisus! ¡Ultra Jisus! Tío, o sea, me folla la mente. O sea, para cambiar de arma, tengo que usar la rueda del ratón. O sea, si doy 1, 2 y 3, no funciona, tío. O sea... ¿Tú qué tal? Bien. O sea, acabo de empezar el Wolfstein 2009, que es la secuela del Resident Evil Castle Wolfstein. Y este es el juego que salió justo antes del New Order. Y este juego está como súper olvidado, tío. Nadie lo conoce. Nadie le gusta. Y yo quería darle una oportunidad. O sea, mi plan es jugar toda la saga de Wolfstein. Y este no quería dejarlo fuera, ¿sabes? Aunque sé que es el menos conocido. ¡Que no te atrapen, tío! ¿Pero dónde están? ¡Eh! Y yo vengo de Free Fire, amigo. El 3 solo valdrá la pena por Microsoft y después ZZ. Pensé que era un Call of Duty. Ya, ¿eh? O sea, ¿cómo se nota? Es que este juego salió en 2009. Y en 2009... Es el puto año en el que Call of Duty... Bueno, más bien a partir de... O sea, por esa época empezó a petarlo Call of Duty. Y muchas sagas, incluida esta... Copiaron un montón de cosas. Entonces, este juego se nota... Que... Que ha pillado. O sea, por ejemplo, lo de apuntar. Lo de sprintar. Esas son cosas que es... Que... Que... A ver, no es que creara Call of Duty, ¿no? Pero... Que las hizo famosas. O sea... Este juego, por ejemplo, no te puedes inclinar a los lados. Como en el Resum Suca y Wolfstein. Se nota que este juego... Eh... Y los colores cochinos. Sí, incluso... Sí, sí. De hecho, me recuerda a un huevo gráficamente. Yo... A mí me enseñan esta imagen y digo que es el... El Call of Duty... ¿Cómo se llamaba? El 5. El... El... El World of War... No, ¿cómo era, coño? El mundo en guerra, coño. Pero bueno. Y yo creo que... Pasó con más sagas esto, ¿no? Pasó con muchas sagas. Tío. Eh, hijo de... De hecho, el... El Resum Suca y el Wolfstein... Jugablemente se parte mucho más a Half-Life, por ejemplo. Una temporada bastante larga. Y tan larga. Y tan larga, amigo. Además, yo creo que de verdad... No hizo falta. Porque, joder. Luego salieron... Salieron shooters... Eh... Mucho más... Originales. Hombre, el Bioshock. Joder. El Bioshock no se parece nada. Pero nada. A... A Call of Duty. Y tuvo mucho éxito, joder. Hostia, perro. ¡Vete calles, coño! Tú no mandas. Como la etapa de los burro farming de los... Burro farming. ¿En plan? ¿Pero dónde quieres que vaya, chico? Ah, aquí. BJ, coge la ametralladora y elimina las tropas que lleguen. Pero que te calles, coño. ¡Buen tiro! ¡Bien hecho! ¡Sigue así, BJ! ¡A adelante! La verdad es que... Qué simpáticos los nazis que se han esperado a que yo esté perfectamente colocado en la MG42 para empezar a atacar, ¿eh? ¡Abajo! ¡Eh, qué pasa! ¿Qué? ¡Hostia! ¿Pero qué haces, primo? ¡Bajadme! ¿Estás bien? No te preocupes. Está herido, pero me ocuparé de... ¿Pero cómo que herido? Se ha caído de... ...2 metros. Eran nazis pero educados, hombre. Es que, a ver... Una cosa es ser nazi, otra cosa es perder la educación. Son cosas muy diferentes. ¡Hostia! ¡Eh, pero que estoy volando! ¡Que estoy volando! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué se está pasando? Son bombas antigravedad. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Dineros! ¡Hostia! ¿Pero qué está pasando, tío? Es que cuando explota eso, hay como gravedad cero. ¡Míralos! ¡Tiro al nazi! ¡Son como globos! ¿Qué está pasando, tío? ¡El nazi volador! ¡Tú lo que estás viendo es un nazi volando! Tengo suerte de levantarme temprano porque si no estaría durmiendo hasta las 3, 8 de la tarde. ¡Ay, granada! Oye, ¿qué pasa aquí, tío? Estos nazis ya no vuelan, ¿eh? No me gustan. Tío, si le da, hombre. Ah, mira, otra... Joder con las granadas, tío. O sea, las granadas, indicadores de granadas, la vista que se pone roja y la vida regenerativa. Es súper, súper calo, tío, tío, tío. Es que el problema de intentar copiar una saga es que lo más probable es que al final seas un producto descafinado. O sea, es una especie de... De subproducto sin personalidad, tío. Es rip-hop pero a full, sí. ¡Hostia, perro! ¡Que alguien me baje! ¡Toma! A ver, un Wolfstein... ¡Uy, la manita! O sea, siempre va a tener características propias, ¿no? Pues eso, el rollo de paranormal, ciencia ficción, fantasía, ¿no? Pero, joder. Por aquí, ¿no? ¡Hostia! Tío, lo que no me gusta es que por el uso de colores y de saturación y tal, los enemigos no los distingo bien, tío. Y eso me pasa con muchos juegos de esta época, tío. De los juegos de 2007 a 2015, por ahí. La serie de disparos. Es como que siento que me cuesta distinguir a los enemigos. No sé si os pasa, tío. O sea, yo, por ejemplo, juego a un juego de hace 20 años. Y noto que los enemigos destacan mucho más de los fondos. No sé exactamente por qué. Yo creo que es una mezcla entre el tipo de colores y que... Por ejemplo, los escenarios. Como antes eran como mucho menos cargados de geometría y detalle. Era más fácil distinguir a los enemigos que sobresalían, ¿sabes? Mucho gráfico. Sí, eso pienso yo. Aquí si lo piensas, todo y no hay detalles. Escombros, ¿sabes? Muchas capas de profundidad. ¡Hola! ¡Eh! Tío, pelea de inválidos, ¿eh? Granada, ¿no? Te vi. Fallé. ¡Eh! ¡Hostia! Ha rebotado. Ha rebotado la granada en mí, ¿habéis visto? Le ha parado con el pecho a la granada. ¡Joganto! ¿Qué hace tan temprano? Deja a dormir. ¡Joganto! ¡Hola! Es que, es que lo siento, tengo que hacerlo temprano, si no, luego no da tiempo para el E3. Lo siento. Lo siento, Choganto. Estoy despertado. A ver, es súper pronto, ¿eh? Pero es que si no hago directo ahora, es eso, que luego... O sea, en... ¿Qué hora es? No, en dos horas y media tenemos el E3. Si no streameaba más pronto, es que no me da tiempo. Sorry. Dormir, eso es para ricos. Dormir es para ricos y para pobres. La gente ahí que estamos por el medio, no podemos dormir. Porque, a ver, alguien que es muy pobre y está en la calle, duerme lo que quiere. Y alguien que es muy rico y no tiene que trabajar, también duerme lo que quiere. Pero la gente que tiene que trabajar o hacer cosas... Esa es la que menos duerme. ¡Oh! Pues mirad qué buena... La cinemática a 30 frames. ¡Vamos, agente Blaskovic! ¡Sígueme! ¡Misión cumplida! Telegrama urgente. En la estación me puse en contacto con Eric... ¡Oh, lo va a leer él! ...el círculo de Craiso. Por desgracia, hay un topo y los nazis estaban al corriente de mi llegada. Conseguimos abrirnos paso por la fuerza y destruimos un tren de operaciones especiales. Transportaba una munición extraña que anulaba la gravedad al estallar y hacía que todo saliera flotando. Sin duda, tiene algo que ver con el General Z y con el medallón de Zul. Espero averiguar algo más cuando me reúna con Caroline Becker, la líder del círculo de Craiso. Impresionante. Yo dormí, pero con un arma en la mano por si me roban. ¿En serio? Es broma, Nacho. Lo de siempre. Muy bien. Mejoras desbloqueadas. ¡Hostia, perro! ¿Cómo pongo las mejoras? Si ese con cosas ingrávidas, solo podrían ser cosa mía. Somos LATAN, Jason. ¿Tú es que es broma? A ver, joder. Sé que la cosa está chunga, pero... Tampoco tanto, ¿no? No me jodáis. ¿Esto qué es? Los strapperlistas tienen locales secretos por toda la ciudad. He indicado unos cuantos en el mapa. En ellos podrás comprar munición y mejorar tus armas. Vale. El diario es una herramienta muy útil. Pero no me cuentes todo, chico. Seguro que necesitas comprar munición después de la batalla de la estación. Acompáñame a un refugio de los strapperlistas que queda cerca. Luego iremos... No, pero a ver, tú, Nacho, tú no tienes un arma, hombre. Es broma, Jis. Hombre, es que... Un arma bajo la almohada, tío. Los strapperlistas están tras esa puerta. Pasa y habla con el vendedor. Luego te llevaré al refugio del fiel de Chrysler. Hostia, en las zonas oscuras no se ve nada, ¿eh? Hostia, pero esto es como mundo abierto, ¿o qué es esto? Acá, navaja o machete. Bueno, eso ya... A ver, yo creo que incluso aunque vivas en un país seguro... No está de más tener algún método de defensa en tu casa. Por lo menos el típico bate este. Si entra alguien y dices... Yo picked the wrong house full... Documentos. No sé si se pueden leer, pero no voy a leerlos. O sea, una cosa es que me... O sea, ya... Que me pongas un texto y lo lea, vale. Pero que tenga que ir al inventario a revisar... Un documento que he cogido... Uf, hay amigo. Por ahí no paso, ¿eh? La única arma que tengo es cancelar a la gente. Es el arma del siglo XXI. A ver, primo, ¿por dónde tengo que ir? Luego estaréis en el E3, ¿o qué? En el canal de Nekodani. A mí el tema de los documentos me da sueño. Es que son muy pesados, tío. Son muy pesados. A mí me sabe mal, ¿eh? Pero es que es algo ya... Es que es muy viejo, tío, eso de los documentos. Hostia, ¿dónde es, tío? ¿Abajo? Pero ¿cómo bajo? Ah, por aquí. Hola. ¿Pareces americano? Sí. Lo parezco. Vengo a traer libertad. ¿Te has enterado de lo de David Cage? Ah, de David Cage. ¿Yo le digo el Cajas? ¿No? ¿Qué ha pasado? Me asusté, ¿eh? ¿Le ha pasado algo al vuelo de David Cage? Paul McCartney. ¡Oh! Mejoras. ¿Cómo mejoro esto? ¿Puedo mejorarlo? Estriado. Mejora el estriado del cañón para que la bala gire más. Lo que hace que la arma sea más precisa. ¡Buh! Voy a jugar mucho con el K-98. Es que me flipa, tío. Está en juicio por maltrato de empleados y malversación de fondos. ¡Hostia, en serio! La conferencia de Square seguro que será el remake del Dragon Quest 3. Y seguro que la segunda parte del remake del 7 a precio completo de los dos. Square... No sé, ya sabemos de qué palo va, la verdad. No me extrañaría que sacara ahí un montón eso de remakes, de segundas versiones, de remasters, de packs de colección y de todo. Y te lo cobra por 90 euros. Es que solo hay que ver lo que hizo con los... ¿Cómo se llama? Con los... Kingdom Hearts, tío. O sea, se fumó un perro. Y lo de David Cage... No sé, es que no me extraña, la verdad. David Cage... O sea, no sé. Es que eso pasa en todas las empresas, tío. O sea... La explotación de empleados... Y maltrato... Eso pasa en... No sé. En estudios AAA... Me atrevería que pasa en el 70% u 80%. En mayor o menor medida. O sea, que... Ni me sorprende. En el juicio he soltado perlitas como... En Quantic Dream no hacemos juegos para maricones. ¿En serio? Hostia, eso es muy fuerte. Además, es que eso es muy tonto. Sabía que lo has liado, por lo menos agacha la cabeza, ¿no? Y... Y ya está, tío. ¡Vuelve con más dinero! ¡Vuelve con más dinero! ¡Me cago en! ¡Hostia, no tengo balas! ¡Puta vida! Y se lo digo... Que Jason no es un guapetón. ¡Ay, Jesus! Muchas gracias. Tú sí que eres guapo. Sois muy hermosos todos, ¿eh? Os cogía... Os cogía y os he hecho... ¡Ay, Dios! Y os apretaba hasta que... Y os brotara... Vuestras vísceras. Porque os quiero mucho. ¡Corre, primo! A ver, ¿qué pasa aquí? No hay tiempo que perder. ¡Sígueme! ¡Te sigo! ¡Vamos, agente Blaskovich! ¡Caroline te espera! ¡Caroline! ¡Esta es la entrada del refugio del Círculo de Craiso! ¡Pasa! ¡Caroline! Sí, sí, sí. ¡Whatever! Lo único bueno de Square actual es el Dragon Quest Builders, que es el Minecraft, pero con toque Toriyama. ¡Ah, sí, sí! Pero se lo anunciaron hace tiempo. Si no, no lo vimos en el E3 del año pasado. ¡Hola! ¡Caroline! Un placer, señora. Pero no podemos ayudarte. ¿Qué va? Estamos ocupados liberando a Eisenstadt. Ah, lo he visto combatir y no creo que necesites un ayuda de cara. Podría ser un gran... Sí, me acuerdo cuando anunciaron el Estel Builders, que se ve ahí como súper graciosillo. Si es cierto que vas detrás del General Zeta, lo vimos por última vez en una excavación arqueológica en las afueras. Habrá mucha seguridad. No tenemos ni idea de lo que traman allí los nazis. Estos nazis traman cosas. Te matarán al instante, pero si insiste, se ha indicado su posición en el mapa. ¿Que me matarán? Tú no me conoces. Tú sabes lo que pasé yo en la anterior entrega. Maté a un puto caballero germano de hace mil años, resucitado, de tres metros de altura, tío. Una cosa más. Si los nazis estaban enterados de tu llegada a la estación, tenemos un topo. Ten cuidado, América. Un topo, eh. Para mí los Dragon Quest son bastante coñazo. Yo es que no, no sé. Nunca me ha llamado ese tipo de juego, la verdad. O sea, no he probado ninguno. Muchos juegos de estrategia ahora. ¿De estrategia ahora? Nada, como siempre, yo creo, ¿no? O sea, no sé qué tipo de... O sea, ¿te refieres a estos en plan... El de tácticos y eso? No, no sé. Yo creo que siempre han tenido su lugar, eh. No veo ahora una especial tendencia. Tío, hay como un montón... ¿Veis como unas ondas raras, tío? ¿Esto qué es? Tío, me flipan los carteles estos antiguos propagandísticos. Me flipan, tío. Tienen como un aire. ¿Efectos de calor? Pues... Pues igual, eh. Y ahora me estoy muriendo, tío. Por Dios, que bajen ya las temperaturas, tío. ¡Hostias! Son nazis. ¿Los puedo ejecutar o algo? ¡Eso que apenas comienza el verano! No, no, pero la ola de calor que hay ahora, tío, no es normal, eh. Yo os lo juro. El otro día, cuando estaba streameando el... Fue con la granada, macho. Cuando estaba streameando el Evil Within 2... Terminé un poco antes porque me estaba encontrando mal. Me estaba como mareando del calor, no es coña. Me estaba como sintiendo súper mal, tío. Tío, quiero... Tío, porque no tengo munición de la puta CAR 98, tío. Las olas de calor, de por sí, no son normales. Contaminación. Es lo que tiene. Ya, joder. ¡Hola! ¡Ay! ¡Oh, qué es esto! ¡Oro! ¿Por qué hay bolsas de oro repartidas por la ciudad? A plena... A plena vista. Hay cosas que nunca entenderé. Lo no normal. Bueno, tú Nacho, ahora tienes... Hace fresquito por ahí, ¿no? ¡Qué suerte! Una cosa, el otro día estoy haciendo con Dani una cosa especial para la temporada de verano, ¿no? Y cuando estaba haciéndolo, estuve pensando, joder. La gente que es del hemisferio sur y nos vea. Es como lo de Navidad, ¿no? Que en Navidad hacemos un vídeo así como súper navideño, en la nieve y tal. Joder, la gente que es del hemisferio sur... No va a pillar el rollito, ¿no? O sea, en el sentido de que no va a sentirse identificado con esto. Porque para ellos, por ejemplo, en Navidad es verano, ¿no? Y me dio que pensar, tío. O sea, me ha dado como pena, ¿no? Porque el mundo, como la mayoría de cosas, por ejemplo, yo qué sé, América u Europa, y también parte de Latinoamérica, ese hemisferio norte, pues se da por hecho que en las películas o en las series y las cosas, Navidad es invierno. Y los meses de verano, pues eso, en junio, agosto. Y me dio pena por eso, porque las cosas de... Por ejemplo, ahora vamos a hacer, por ejemplo, lo de los bikinis y tal, un... Un dibujo y tal, y un vídeo. En la playa. Vosotros no vais a... A verlo como nosotros, ¿no? LATAM fresquito y todo. El problema es que es LATAM. Menos identificado posible con la nieve. No te preocupes tanto por eso. Ya, no es que me preocupes, pero joder, me pareció curioso. Oye, eres un cabrón, ¿eh? Soy un espía. O quizás un asesino sanguinario. Un hot tub. Yo no digo nada, Jesús. Yo no digo nada. Ya he hablado demasiado, ¿eh? He hablado demasiado porque... Se supone que es un preso. ¡Hola! Enciclopedia Larus. ¡Hola! ¡Eh! Buscando, ¿qué es esto? Documentos. ¡Hostia, caga fuerte! ¡Che! Golpe bajo. Pobrecito, ¿eh? Soy malévolo. ¡Hostia, he conseguido munición! Tío, pues es que me dan poquísima munición del K98, tío. Hijos de puta. ¿Podré comprar munición luego? Supongo que sí, ¿no? 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 ¿Dónde es, tío? Hostia, mola. Si le das en la garganta, se pone como... ¡Me ahogo! Debes ser jodido que te den un tiro en la garganta. Porque no te mata instantáneo. Pero es súper desagradable. ¿Pero esto qué es? Tío, odio los putos juegos que las puertas se cierran solas. Es que lo odio, tío. Lo puto odio. ¡Abride! Vale, aquí no hay nada. ¡Hola, primo! Pero no me cuentes tu vida. ¡No! No será verdad. No será verdad. Ah, vale. Vamos a ir a atascar la puerta por el tonto este. Vamos. Vale, aquí no hay nada más. Let's go. ¡Hola! Coño, es que... Me ha apuntado, cojones. Me está a punto de entregar un envío allí. Métete en la parte trasera y agáchate. Que me meta en la parte trasera. Ya, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, joder. Y sangra a Serrin. Prefierirme ir a la playita a tomar el sol que seguir aquí con frío. Pues venga, Nacho, yo te cambio. Nos cambiamos la casa. ¿Qué te parece? ¡No, Nacho! Te me caíste. A ver, yo creo que en parte todos queremos lo que no tenemos, ¿no? O sea, en invierno queremos que haga calor. Y en verano queremos que haga frío. Pero yo es que de verdad que prefiero... Yo este invierno es que estoy súper a gusto. Porque encima como estoy aquí... El puto ordenador. La computadora. Es un puto horno. Aunque haga frío, estoy súper a gusto. Y ahora me quiero morir. Por ejemplo, si estoy en VR... Cuando estás en VR... Está súper... ¡Uy! Qué minimizado, coño. Cuando estás en VR, da un calor que flipas. Y en invierno estás súper a gusto. Y en verano te quieres morir. ¿Y tú quién eres? Soy Serguéi Kovlov de la Golden Dawn. Somos un grupo que estudia las ciencias ocultas. He venido a recuperar un artefacto. Pero los nazis me capturaron. Me capturaron. Y me derrumbé. Les dije... Que quiero playita y helado, Isus. ¿El medallón de Zul? Bueno, Nacho. Es un artefacto muy valioso que se encuentra en una cámara cercana. Por favor, BJ, tienes que detenerlos. Si los nazis se hacen con el medallón, se acabó todo. Vale, chaval. Quédate aquí. Veré si no hay peligro. Gracias, agente Blaskovic. No me las des aún. Siempre me daba risa el nombre de Serguéi. Sí, a ver. Tiene wasa. ¡Hostia, un palo! ¿Cojones? Pero como... Toma, primo. ¿Pero qué me han dado? ¿Qué es esto? ¡Bunado! Oye, tío. Me aburro. Pero como... Yo quiero mi arma, ¿eh? Usa los ataques cuerpo a cuerpo para matar silenciosamente a los enemigos por la espalda. O sea, ¿tú crees que con un martillo de un metro... O sea, ¿a vosotros os parece esto sigiloso? A ver, ¿sigiloso? Yo creo que no es, ¿eh? Llámame, loco. Las físicas están hechas con el Havok. Pero... Pero si es J-S-O-N-S-I-T-O-O-C-R-I-E-R-H-A-R-T. ¡Dani! Muchas gracias por el su... ¡Nicomimi! Muchas, muchas gracias. ¿Qué tal? Oye, pero yo quiero mi... ¡Parádlo! ¡Eh! Pero tío, quiero mi arma. ¿Por qué no puedo cambiar a mi arma? Pero... Pero por qué no... No, que no puedo cambiar a mi arma, ¿eh? Un segundo. ¿Qué cojones? No, no me va a obligar el juego... A usar esto, digo yo, ¿no? K-98-5... ¡Hostia! ¿Qué? ¿5 o 6? ¿Pero cómo? ¡Ay, Dios! ¿Qué he hecho? ¿Pero qué coño? O sea... La MP40 está en el 5 y el 6. Y la... ¡Cojones! ¡Hola! Hoy se viene. Sí, Dani. Hoy he empezado... Hoy he empezado muy pronto para que luego dé tiempo al... Joder, macho. En serio, tío. O sea, ¿qué cojones? O sea, el 5... ¡Ah, que lo lanza! ¿Pero qué haces, animal? ¡Ah! Que... O sea, vale, vale. Que el puto pico... O sea, el pico este... Lo uso... Y no puedo guardarlo. O sea, lo tengo que tirar luego. ¡Cojones! O sea, que mal está hecho, tío. Pues hoy he empezado más prontito para que dé tiempo a streamear un rato antes del E3. ¡Oh! ¡Uy! ¡Izuku Dark! Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Muchas, muchas gracias. Mi arma. Jason, te paso a saludar que estoy... Por comer asado. ¡Policia! Muchas gracias. O sea, que mierda, ¿no? O sea, claro. O sea, hasta que no lanzas el arma a esta cuerpo a cuerpo... No puedes usar la tuya normal. No puedes usar la tuya normal. ¡Hijo de pu! ¡Bum! ¡Eh! ¡Granato! Mi arma en un chute. ¡Bum! 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 ¿Ya? ¿No habrá... Colotops? ¡Colotops! ¿A qué te refieres a Molotops? No creo, ¿eh? Espera un segundo. ¡Cojones! ¡Ay! Que se me había parado el chat del OBS. ¡Ey! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hostia! Estas son las granadas estas que... ¡Ah! ¡Espera, no! ¿Esto qué es, tío? Estas no son las granadas estas que... ...que hacen que flote la gente. Es que Dani una vez iba a decir... ...Coz del Molotov... ...y dijo Colotov. Hostia, puto Dani. Ah, pues no. Eso no lo oí, ¿eh? No sé, yo los llamo Molos. O los Molis. No, aquí... ...aquí hay granadas normales. ¡Granato! ¿Y esto, tío? Esto no sé por qué no hace daño. Hostia, he cogido la mierda esta, tío. ¡Quita, coño! Está muy bien pensado, Colotov. Jesus, para tres semanas... ...ya se me fue la sub... ...de creo que... ...solo espero que cuando me suscriba Jason... ...o Dani no estén AFK. No, no. Nacho, no. Te prometo que no. No creo, Nacho. Tú tranqui. Si no, siempre estoy yo. Eso, ¿no? Joder, si quieres cruzarte a Jesus... ...me parece también súper guay, joder. Pero incluso si me apuras... ...le ayudará más a él que a mí. No te creas que la de level 1... ...solo tiene este mote. Ahí está, bonito. ¿Hola? ¡Hostia! Rituales satánicos los justos, ¿eh? ¡Para nada! Bonico tú. ¡Ay, qué bonico! ¡Hola! ¡Dios, es que me flipa los rifles de cerrojos que... ...es que... ¡Dios! Hay cargando las balas una a una, tío. Dios, es que es la hostia. Y disparar y darle al cerrojo, tío. Es que es un placer. Ay, Dios, es que el sonido. Es que no puedo. ¡Ah, por él! Uy, esta gente también tira las granadas como en Uncharted. Bueno, no las tiran tan bien, ¿eh? Yo, las mejores granadas que he visto es la dinamita del... ...del blood. Los emotes que quiero usar están en Twitter. Solo falta esperar cinco años para afiliado. Cinco años para afiliado, ¿cómo? ¿Afiliado a quién? ¡Oh! ¿Has encontrado el medallón? Aquí está. Dámelo. Los nazis llegarán enseguida. No, no, a ti nada. No. Hasta que sepa algo más de la Golden Town. Pero los nazis... Tío, el TTS de los bits, ¿qué mierda le ha pasado? Muy bien. No funciona. Ten, con esto podrás salvarnos. Se te ha jodido. Pero eso va por Steel Elements, ¿no? Está moridísimo. Hostia. Agente Blaskovitz, el cristal de Natson que te he dado ha estimulado el medallón de azul. Actívalo. Usa el medallón para entrar en el velo. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, pero lleva semanas fuera. Pero solo a ti. O sea, no le funciona a nadie. Usa el medallón para entrar en el velo. ¿Y cómo coño uso el velladón, primo? ¿No me dices la tecla? Velo, escudo. Velo, potencia. Activar velo. ¿El uno? Hostia, perro. Hostia, perro. Una barrera entre la dimensión del sol negro y la nuestra. Dentro del velo te moverás más deprisa y verás los puntos débiles de los enemigos. Usa otra vez el medallón para salir del velo. Es esto de medium. Podrás entrar y salir del velo en cualquier momento, pero dispones de energía limitada, así que ten cuidado. Vuelve a entrar en el velo y busca un foco de luz. Yo no uso el streamlapse. Tampoco es que me donen bits. Si alguien te tira un bits, seguramente no se oiga nada. No sé, es que, bueno... No, yo creo que me tiró, me tiró... No, me tiraron bits el otro día y yo creo que funcionaban, ¿eh? Cuando empecé el streaming, o sea, cuando volví. Es energía del sol negro. Métete en el foco y recarga el medallón. Esto. En el velo, ojo con las criaturas llamadas guides. Algunas tienen mal carácter y ataca. Hostia, bichos. Detrás de mí hay un pasadizo con una puerta del velo. Materia sólida que desaparece en el velo. Los nazis han aprendido a crear estas puertas, que identificarás por su símbolo antiguo. Entra en el pasadizo y encuentra el cristal de Natsun, escondido en el templo. Si alguien te tira... Dale a recargar el último bits que recibiste. Eso es como coño se hace, ¿eh? Ya, Jesus, yo tengo mi tienda, pero lo seguro es que no me compren nada, porque los precios que dan es una tontería. Es que, a ver, el merchandising de String Elements y tal es último. O sea, es súper caro y se lleva un porcentaje súper alto el... String Elements. Vale, y como veo... Como veo el nivel del bicho este, del medallón. Yo os recomiendo que si de verdad queréis vender algo, lo hagáis por vuestra cuenta. O sea, vayáis a un sitio, hagáis ahí las camisetas y hagáis ahí las tazas y las vendéis y las mandáis vosotros. Vais a ganar mucho más dinero y va a ser mucho más barato. A ver, el problema también va a ser sobre todo... Por ejemplo, si sois de Latinoamérica, enviar cosas a España va a ser jodido y viceversa, va a ser bastante caro. Pero, por ejemplo, dentro de Latinoamérica os va a salir mucho más barato venderlo vosotros. O sea, más barato para el comprador y vais a ganar más vosotros vendiéndolo. Si de verdad queréis vender algo vuestro. Vener marihuana. También, también. De hecho, vender marihuana es mi plan B. Si no triunfo en Twitch y no me da para vivir. Mi plan B es vender droga. ¿Ese qué le pasa? ¿Está como en el velo o algo? ¡Hostia! ¡Es como un puto mago! En Kodani, en Streamlabs está funcionando. Tampoco es tan difícil de configurar, si te sirve. Sí, a ver, puedes tener... Yo, de hecho, el chat este... Espera. El chat este de aquí arriba es de Streamlabs. Yo... ¡Hijos de puta! Porque Streamlabs no tiene chat, creo, ¿no? Y puse el de Streamlabs. Algo así creo que era. O sea, podéis usar servicios vistos de Streamlabs y de Streamlabs. Tío, este hijo de puta, ¿por qué dura tanto? Son como magos, ¿no? ¡Oh! Ah, no, pero se ha sido el profundo del canal. ¡Coño! ¡Ay, oh! ¡Sanitario! ¡Sanitario! Tío, aquí ya no tienen acento alemán ahí, cutre. ¡Ay! ¡Ay, mierda! Sí, yo tengo tremendo híbrido ya de cosas de Streamlabs, de Streamlabs y Streamlabs. Sí, joder. Si es que al final tienes que buscar, por ejemplo, lo de promo que tengo yo es de un sitio, lo del TTS por puntos de canal es de otro sitio. Luego está el plugin de Soundalert. O sea, al final tienes que meterte en 20.000 sitios. Porque no todos tienen... ¿Sabes? No todos concentran las cosas. Luego es un poco follón, la verdad. O sea, yo ahora cuando hice el formateo y perdí las cosas... Bueno, hice el formateo. Me lo hicieron. Y tuve que volver a configurar el OBS. No veas, porque tuve que ir a 20.000 sitios a buscar 20.000 cosas. Porque no tenía guardada la escena. Pero bueno. Es lo que hay. Uy, uy, uy. Aquí hay muchos nazis, ¿eh? Sí, cúbrete. Cúbrete en el baúl... En el barril rojo, amigo. ¡Ay! ¡Hijo de...! O sea, es eso horrible. Cuando toca arreglar todo es de cero. Ya, por eso en el OBS podéis exportar las escenas... Y las colecciones en archivos. Os lo recomiendo muy encarecidamente que lo hagáis. ¡Hostia! ¡Ranada! Tío, ya estoy sin balas del K-98. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Os guardáis el archivito. Lo subís a donde sea. Y aunque perdáis el OBS y tal... Lo podéis recuperar porque se guarda todo. O sea, las escenas, las colecciones... Los links de la... De los... De las fuentes de URL, ¿sabes? Gato, ¿qué haces? No sé la verdad. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir, gato? ¿Me caguen? Exclamación gato en el chat, por favor. Cuando pusiste la alarma de host... Después te borraron la PC. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No, no, no. Ahora no funciona la notificación de host. Si me hacéis un host. Es que está puesto. Os lo juro que está puesto, ¿eh? Tendría que... Oye. O sea, no está... O sea... Se supone que no hay ningún límite de gente. O sea, porque... Se puede poner que, por ejemplo, no salte... Si te hacen un host de una persona. Pero... Yo no lo tengo puesto en principio, no sé. ¡Hostia! ¿What? ¿Cojones? ¡Ah! Pero... ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Hostia! Que es muy listo. O sea, que... ¡Ajá! ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Salida? ¿A dónde? ¿Cómo encuentro la salida? ¡Ah, vale! Fin escalera. Has conseguido el poder de suspensión, que ralentiza el tiempo a tu alrededor y te permite moverte con libertad. Pulsa 4 para... Bueno. Oye, mano. Te me portas bien, ¿eh? O sea, parece que hay un poco... Es un poco rollo Bioshock, ¿no? De poderes y tal. ¡Ay, tío! Quiero balas del Kar98. ¡Hostia! ¡Corre, primo! No sé qué poner de imagen de puntos del canal. No sé, puedes poner Jesus Coins. Es como una moneda con la cara de Jesús. O sea... Jesús, nuestro Cristo Redentor. Jesus Coins. ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Soy Neo! Es buena idea, ¿eh? Oye, mano. Me cago en la fucking mano esta. Para, ¿eh? Te mato. Otra vez. Poner un logo que diga... ¡Sáquenme de aquí! Jesus. Te mato. Procedo a arrancarte la mano. Me arranco la puta mano, tío. Como en el... ¿Habéis visto... ¿Cómo se llama la serie esta? Love, The Ads and Robots. Un episodio... ...de Astronauta. A ver. Usa el velo para revelar secretos. Secretos. Vamos, el secreto es esta zona, ¿no? Un Jesus salvaje. ¡Ha aparecido! ¡Dad Vansito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Súper! ¿Cómo estás? Luego de tres, ¿eh? No nos falles. ¡Dad Vans! Necesitamos al corresponsal... ...experto. Viciando al WoW mientras tenemos de tres. Tío, lo que me flipa es que estés jugando al Shadowlands... ...en vez de jugando al Classic... ...y al Burning Crusade... ...que es la mejor expansión de la historia del WoW. Pero bueno. Cada cual... ¡Hostia! Tío, ¿por qué se me...? Ay, es que el chat del OBS se me... ...se me para, tío. O sea, se me... ...Kriegor, coincido contigo. De hecho, yo entré en la TPC. Pero es que requieren un tiempo que no tengo. Ya, es lo malo. Yo, de hecho... ...no. Pero, primo... ...me cago en la leche. Yo, de hecho... ...no he vuelto por eso. ¿Por qué sé? Que es que me... O una de dos. O me pego un vicio... ...que no es normal. O no disfruto el juego. O sea, prefiero... Si me da monete de WoW... ...prefiero... ...me cago en mi puta vida. Pero, tío... Si me da monete de WoW... ...prefiero jugar en Warmein, tío. Que ahí, pues, ponerte con el buscador de Malmorras... ...de Trankis... ...sabes. Va subiendo poco a poco. O sea, a ver... ...The Burning... ...no es como el WoW Classic... ...el Vanilla. Pero, tío... ...pero... ...pero... ...¿qué tengo que hacer? Tengo que correr. I have to run... ...like a motherfucker. ¡Corre, primo! ¡Salta! Ahí, vale. Sí. Pues hoy tenemos la conferencia... ...tío, la de Microsoft Bethesda. ¿Pero qué van a hacer? ¿La junta a la vez? ¿O van a hacer una y después otra? Es que Bethesda... ...incluso cuando no era de Microsoft... ...se hacía ahí sus... ...sus conferencias... ...estos guapas, ¿eh? Hostia, esto me recarga el velo, ¿no? Curioso. ¡Hola! Joder, el... ...joder, tío... ...el TTS de Street Lemons no va. Pues qué raro. Pero, ¿es un problema tuyo... ...o de la plataforma, Dani? Es que no... ...eso no me ha quedado claro. Yo creo que es tuyo, ¿eh? En ninguna escena. Creo que es de la plataforma. Es que, ya te digo, yo creo... A ver, un momento. Yo puedo... ...yo puedo simular... Ah, yo puedo simular... ...bits, ¿no? Stream Elements. Un segundo. Yo creo que yo puedo simularlo, eso. A ver... My Overlays... ...Overlay... ...Emulate... ...Chill Event... ...Custom... ...100... ...Me fumo un perro. Dani, esto suena, ¿eh? Me fumo un perro. Eres tú, ¿eh, amiguito? Me fumo un perro. ¿Eh? ¡Ah! ¡Corre! Buena idea. Porque no va ni con la web ni el OBS. Revisa los ajustes. Puede que se desactive... ...que se desactivase o algo. No le das por los bits. Tío, está pegando ahora el puto solazo en mi casa... ...y no veo la puta pantalla, tío. Me cago en mi vida. De hecho, debería bajar la persiana, pero me da pereza. Tío, estos cabrones... ...ninguno tiene la CAR 98, tío, para darme munición. Me cago en su puta vida. Es que para estar en V... ...me está pareciendo fácil de momento. O sea, lo he puesto en la máxima dificultad. No sé si luego se complicará o algo. Pero de momento... ...bastante easy. Aunque bueno, el Rettung Toolcastle Wolfstein... ...también era fácil al principio. Y luego, mira. A ver, ¿esto qué es? Ah, sí tengo que explotarlo. ¡Toma por culo, primo! ¡Boom, baby! Me estaba rayando porque estaba escuchando... ...como metralletas en el WoW... ...y creía que estaba bugueado el juego. Y eras tú jugando. Pero, macho... ¿Te imaginas? Ahí los ingenieros Goblins... ...han creado y metralletas. Y empiezan a matar a todo el mundo. Bueno, hay escopetas en el WoW, ¿eh? Cuidado. Y hay ametralladoras también. Creo que los enanos tienen ametralladoras, ¿no? ¿Coño? Una AP-43. Los enanos tienen escopetas. Pero yo creo que también tenían ametralladoras. Como estáticas, ¿no? Y según qué misión hagas... ...te puedes montar en helicópteros... ...o robots con metralletas. Eso. O sea, no tienen metralletas en plan... ...fusiles, pero... ...pero más o menos. La verdad es que el WoW... ...con el tiempo se ha ido flipando mucho, tío. Porque antes, por ejemplo... ...en Warcraft 3... ...o... ...con tiempo. En Warcraft 3 y al principio del WoW... ...la pólvora y tal... ...era sutil. Pero es que ha llegado un momento... ...en el que ya tienen ahí... ...madre mía. O sea, para hacer... ...no sé... ...más efectos ya, tío. Y hubiera mantenido... ...pues eso... ...las armas de fuego más... ...más de nicho, más... ¿Qué pasa aquí? Porque explota todo, tío. Hostia, la verdad es que cuando está oscuro... ...el velo este... ...está guapo, ¿eh? Hostia, la verdad es que... ...es un espía... ...es un espía... ...no ha cubierto... ...y... ...y... ...ay... ...me gusta suspensión... ...para esquivar balas... ...pero a ver, chaval... ...yo no necesito suspensión, yo... ...soy un puto prof... ...sanitario... ...bueno de construcción... ...bueno, igual así... ...necesito un poco de ayuda... ...bueno, igual así... ...necesito un poco de ayuda... ...vale... ...pega bastante la MP43, ¿eh? ¡Me tienen inmovilizado! ¡Hostia, brío! ...es que se cae a pedazos, ¿eh? ¡Pues de puta! ¡Vamos a morir todos! ¡Escapad, coño! Se va a derrumbar esto, ¿eh? ...aló... ...aló... ...vale, por aquí no puedo ir... ...esto no puedo... ...antes pude como coger el contenido... ...para recargar el velo... ...pero aquí que hay... ...hola... ...uh, dineros... ...lo que os mola del dinero... ...o sea, por ejemplo... ...en el retunto de casa de Wolfenstein... ...puedes conseguir tesoros... ...pero eran como coleccionables, ¿no? ...en plan, ya está... ...pero aquí parece que... ...que todo el oro que consigo... ...se traduce en dinero... ...y que luego podré comprar cosillas con él... ...me pregunto si podré comprar munición, tío... ...pero es que el... ...eso... ...el Carno 28... ...no estoy encontrando balas... ...porque es que... ...ningún enemigo lo lleva... ...o sea, de MP40... ...todas las que quieras... ...oh, misión cumplida... ...gracias a un soplo del círculo de Craiso... ...fui a buscar al general Zeta... ...a una excavación arqueológica nazi... ...descubrí que tenían preso... ...a un joven ruso llamado... ...Sergéi Kovlov... ...que forma parte de un grupo llamado... ...Goldentown... ...me indicó la posición de una cámara... ...que contenía un medallón similar... ...al que encontré en el Tirpiz... ...también descubrí un portal de piedra... ...desmantelado que los nazis estaban excavando... ...no sé qué es... ...pero me da la impresión... ...de que es importante para Zeta... ...por lo que también es importante para mí... ...impresionante... ...es que de momento... ...no me está disgustando, o sea... ...a ver, es eso, muy... ...es un juego muy típico de la época... ...y ha perdido un poco su... ...oh, mejoras nuevas... ...ha perdido un poco su personalidad... ...pero creo que está bien... ...lo han matado, pero... ...a ver... ...hijo mío... ...por qué sales como un puto psicópata... ...corriendo... ...y suicidándote... ...hostia, munición del ca... ...ah... ...ah... ...te ha encontrado dos balas de mierda... ...dos balas de mierda... ...colatral... ...hostia, cómo lo ha colado, cabrón... ...queréis dejarme salir, pedazo de... ...muerde... ...oh... ...nueve balas... ...joder, machos... ...quedan poquísimas... ...es la alert box... ...de Overwatch... ...que está buh... ...la alert box de Overwatch... ...¿cómo? ...de Overwatch... ...¿qué dices, primo? ...o sea, aún tienes la alert box... ...de la interfaz de Overwatch... ...que tenías... ...el año pasado... ...cuando creaste el canal... ...te has fumado un perro gordísimo, Dani, eh... ...este... ...te estoy bloqueado... ...a balquini... ...sí, sí, sí, sí... ...ah... ...grana... ...ah... ...grana... ...ah... 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 ...pero me flipa... ...que sigas usando... La de Overwatch Continuad Yo no soy valiente Por lo menos estoy vivo ¿Qué te perdiste? Pues Pues Z, te has perdido al general Z Siendo un hijo de la gran puta Mira, y ahora tengo un medallón Y me puedo meter en un mundo misterioso ¡Hostia! ¡Un puto dirigible! ¿Cómo molan los dirigibles? Eso es la hostia, tío ¿Tú qué estás, Z? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tramas? Por aquí, ¿no? Yo siendo cabrón General Z A ver... Esto está cerrado Oye, ¿soy yo? Yo aquí estuve antes, ¿verdad? Esto es como una especie Como de zona de... Mira, estoy en este modo Corro más Hola Me alegro Estoy intentando hacer un cuarto futurista Un cuarto futurista Para agregarlo al tema de los pasillos de la nave Uh Caroline dice que vienes a espiar al general Z Buah, tío, hacer... Cosas de ciencia ficción en plan naves y tal Buah Es súper difícil, tío O sea, es que tienen... Están sobrecargados de muchos elementos De... ¿sabes? De... De cosas electrónicas De relieves De... Hola Es increíble que sigas vivo Has volado algo interesante Carola, en el equipo se ha encontrado con resistencia al asaltar la iglesia Muy bien Blazkowicz Los nazis han estado construyendo un extraño aparato en una iglesia abandonada Enviamos un equipo de ataque Les vendría bien tu ayuda He marcado el lugar en el mapa Ten cuidado ahí fuera Vale Joder, pero... Esto es un rollo, ¿no? Que tengo que ir y volver todo el rato aquí O sea... No hay tiempo que perder Mapa O sea, esto es como una especie de intercambiador, ¿no? Que puedo ir a los sitios Sí, sí, whatever Oh Cuidado con el mago, ¿eh? No Lucas Kane Exactamente Tú lo has dicho Te tienen de recadero ¡Nito! ¡Hostias! Espera ¡Ah! ¡Nito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, todo el mundo Muchas felices a Nito Que ayer hizo el especial 700 followers Aunque ya está más de 800 Pero ayer hizo el especial Ahí dice Nacho Me quería hacer un modelo de Terry Para el programa de VTuber Y Dios, el PMX Editor Cada segundo me daba error con algo ¡Hostias! Ese programa lo usa Dani Y se tira los pelos, ¿eh? Es súper jodido A ver, Nito Yo tengo una pregunta ¿Dónde está Nito Playero? Por favor, ¿eh? O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay que mover hilos, ¿eh? Es por aquí ¡Oh! ¡Oro! Necesito, necesito Que se acerca el veranito ¡Hostia! Veranito ¿Qué es eso? Nada Hostia, ¿sabéis a qué juego me recuerda mucho estéticamente? Se parece al Dishonored, ¿no? Un poco Los escenarios y tal Incluso los personajes Tiene un poco ese rollo Espera Rayos Soñé que le decía Nekodani Pero al final no lo hice Me cago en ¡Felicidades, Nito! Gracias Es verdad, Nito Que da calor verte con Si, si, es que además Nito da mucho calor, tío Con el joder Porque por lo menos Yo qué sé Por lo menos Kripp-chan Pues va un poco ligera, ¿no? ¿Sabes? Pero yo qué sé ¡Hostia, qué hecho! ¡Hostia, qué vuelto, primo! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cojones? A ver, me estoy liando, ¿eh? No, por aquí he venido, ¿no? O sea Tengo que volver O sea Aquí, coño O espera O es por aquí No, no Espera, espera, espera Espera, espera Me estoy haciendo el lío, ¿eh? Vale, entonces Ahora es por aquí ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Ah! Ah, vale Que así Cuando te transportas Te deja en la puerta Que tienes que abrir Ay, Dios Qué puto follón A ver Lo dejé Porque no le iba a batallar Tanto para un modelo Es que el PMX-edito Es muy difícil, Nacho Pues no vengáis A verme Jugar al alien Que me pongo hasta A no ser que En su lore Él viva en la Antártida En el limbo Siempre hay Clima templado ¿Cómo es que en el limbo? ¿Qué tal el alien? O sea El alien, tío Es uno de los primeros juegos Que retransmistió Necodani Y el problema Que le veo Es que es súper largo O sea Dura como 18 horas Es una barbaridad Necesito fuego de apoyo Hostia Dejó a flanquear Flanqueadísimos Idiotas Pues está bien Muy tenso El alien Eh Nito Hay un mod Para jugarlo en VR Y está súper bien hecho Pero da un cague Que te cagas La atmósfera está súper lograda Sí Es que A ver Yo Tengo que confesar No estoy a hacer ningún spoiler Eh Pero tengo que confesar Que con ese juego Tengo Mixed Feelings O sea Hace cosas muy bien Y otras cosas muy mal Porque es verdad que O sea La illa del alien Es flipante Porque además Es una illa Que Que si Aprendes sobre Cómo funciona O sea Es de verdad Es de verdad O sea No es que te localice De verdad Va moviéndose por la nave De forma aleatoria Y encontrártelo Depende de muchas cosas Y de verdad Te busca Hostia Estoy sin balas Tengo balas Dame 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 Pero el problema Que le veo Al alien Es que Es Es súper recurrente Es súper recurrente Encontrártelo Enciende la luz Reciende Reciende el raptor Sí Ahora hablo de eso El O sea Cuando tú tienes un enemigo Que causa mucha tensión Si te sobre exponen A él La tensión Va disminuyendo Pero a pasos agigantados O sea Es como hace Para abajo ¿Sabes? Un buen juego de terror Que te expone a un enemigo Tiene que hacerlo Con No puede abusar de eso Porque es eso Al final Te acabas hartando Del alien Y además Ya vas aprendiendo Cómo funciona ¿Sabes? Ya su comportamiento Empieza a ser muy predictable Por ejemplo A ver Otro Otro juego Que tenga así enemigos Por ejemplo Nemesis Que A ver Sé que es un ejemplo Diferente Pero por ejemplo Nemesis En Resident Evil 3 Sobre todo el original Creo que aparece 4 o 5 veces Y el alien En En el juego de alien Te lo puedes llegar a encontrar ¿Cuánto? ¿70 veces? ¿80 veces? O algo así ¡Uy! ¡Toma! ¡Hostia cabrón! Me la he tanqueado Y luego es eso Lo que dice Advance De que Las misiones O sea Son súper repetitivas De arregla esto Ve aquí Desactiva esto Activa esto No sé qué Abre esto Y eso al final Cansa muchísimo ¿Eh? Es un juego Que para mí Si durara la mitad O incluso menos Sería mucho mejor Y tendrían que espaciar Mucho más Los encuentros Con el alien O sea No te estoy haciendo Ningún spoiler De verdad Porque es que esto Es que cuando ya juegas 5 horas Es así todo el rato Es el problema Que el juego no El juego al principio Es flipante Porque ves todo el potencial Pero luego empieza A repetirlo Y a repetirlo Y a repetirlo Y a abusar De los enfrentamientos Con el alien Y tal Y va a cuesta abajo Sin frenos Mejor hago pixel arts En 3D Es menos laborioso Como veas Nachito Voy ¿Es por aquí? No Me alegro de verte BJ Nos necesitan en la iglesia Calla coño Oh ¿Necesitas algo? Compra lo que necesites O sea ¿Pero cómo que compra? O sea ¿Estoy salvándose el culo? O sea Soy vuestro mayor aliado Os estoy salvando el puto culo Y me cobráis las cosas Sois unos hijos de puta ¿No sabíais? ¿Puedo comprar munición? Oh Hostia Y esto es barato A ver ¿Qué me compro? Es que me flipa Me flipa la car 98 Pero el problema es que Tampoco puedo Compensador Añado un sistema De expulsión de gases En el cañón Para lucir el retroceso Hostia Esto me interesa Es que este arma Tiene muchísimo retroceso Vale De momento esto Y la car 98 Visor Muy bien con este momento Y a 50 balas chaval He ganado Venga Cinemática Yendo a la iglesia La luz al cielo Es cosa de los nambis Ve a la iglesia Y ayúdanos a detenerlos Antes de que destruyan Toda la ciudad Vamos para misa Te domino además Un segundo Soy yo O no se ve nada Lo cual me intriga bastante La verdad No se ve Primo Hola Está malito esto OBS Ahí Está malito Se ha ido No se por qué Naces hijos de puta Quiero ir a la iglesia Hostia Tiene una metralladora Te quieres morir Amigo ¿Por qué no se muere? Take me to the charge Pues eso Nito Díselo De verdad Díselo ya Hay que ir trabajando en ello Y es una cosa Al avatar 2D Bueno es que al avatar 2D Quizás es más difícil ¿No? O se puede también Por ejemplo Ponerle otra ropa o algo Oye me está reventando El tío este Adiós que me caigo Esto es muy estresante No puedo con esto Pero voy a bajar un poco El volumen del juego Porque me cago en la leche Merche Va a explotaros Los témpanos Es más del si sabes Cosa que yo no sé Vaya Ay Dios Pero tío Es una puta locura Sí pero quita coño Quita quita coño Mira parece A que parece un personaje del Eh joder ¿Cómo se llama? Que lo he dicho antes Cojones El Dishonored Por tanto Lo de Take to the Church Es la canción Sí 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 Sé cuál es No sé la melodía Ahora mismo Pero sí El Dishonored A ver Ahí no puedo saltar Mierda ¿Dónde está el de la matalladora Tío? Ay Dios Que me matan Pues sí se parece un poco Al Dishonored Ahora lo tengo que continuar Sí, ahora Pero estás por el dor ¿No ahora? Ay Dios La han matado Hijos de puta Joder Sí hijo de puta Tío Estoy entre dos juegos ¿Por qué no le doy? Ay, ay, ay Dios mío Vale, creo que lo tengo que ir por ahí Tengo que planquearles Ay Oye Y esa visión de Powerade ¿Qué hace? Esto es un medallón Que me transporta como a otra dimensión Que se llama el velo Y aquí voy más rápido Tengo mejor visión Pero se gasta Ah, y también ¿Veis? Este símbolo del sol Cuando hay un símbolo de estos Se me abre una puerta Está chulo Sí, pero no lo emito mucho Porque es un poco lento Ya, joder Es que Nito ¿A ti no te pasa que ahora Con los juegos que duran un huevo Te da como toda la perza Streamearlos, tío Porque va a estar ahí semanas Y es un poco agobio Está guapo Sí, eh O sea, es curiosa la mecánica Hostia No Ay, Dios Oro Dinero, dinero No sé ¿Se aplica a juegos tipo Genshin? No, a ver Porque el Genshin Es un juego que tú juegas Cuando quieres Es como un juego Que nunca termina, ¿no? Que lo juegas a veces Y yo te hablo de campañas ¿Sabes? Sobre todo Que además Si las dejas a medias O no juegas durante un tiempo Vuelves y te has olvidado de todo O sea, por ejemplo Yo cuando voy a streamear un juego Hay una página Que se llama Howl on to beat O sea, cuánto Cuánto tiempo para Vencerlo o algo así, ¿no? Digamos, en español sería Y de repente veo Pum 20 horas 25 horas 30 horas Y hostia, tío O sea, eso son igual 10 directos, tío Ahora mismo yo un juego Si dura Entre 8 o 12 horas Lo valoro mucho O sea, para mí Un juego que dura mucho Me da mucha perecita Au ¿Dónde? ¿Quién? Hijo de Buenas ¿Qué welfare tienes este? Porque el primero no es Despair Hola Este es el Wolfenstein Uy Ah Me he muerto Ah, no Estoy bien Este es el Wolfenstein Este juego se llama Wolfenstein a secas Y es de 2009 Este salió Después del Return to Castle Wolfenstein Y antes De The New Order Pero parece que este juego Está súper Súper Es muy desconocido O sea, este juego La crítica no lo trató muy bien Está bastante olvidado Está bastante olvidado Además, como es de Activision Bethesda le ha hecho mucho el vacío ¿No? Porque cambió de derecho ese juego Hostia Y por ejemplo No está en No está en la plataforma de Bethesda Ni en el Game Pass Por eso De hecho, no se puede comprar en Steam Este juego no se puede comprar Digitalmente Y además, este juego Le pasa que este juego salió Cuando estaba Call of Duty Que era la moda De todos los juegos Copiarle Y este juego es como Muy rollo Call of Duty Y también eso le pasó factura Porque a los fans No les gustó Ni en GOG ni nada ¿No? ¡Hostia, perro! No, tampoco está en GOG Este juego ahora mismo Solo se puede comprar En físico O de segunda mano O O nada Juego con las granaditas, amigo Oye, pero ¿cuánta gente hay ahí? Esto que es un coche de payasos ¿O qué? O por Steam Verde Hombre, Steam Verde Ese siempre ¡Me cago en mi vida! O sea, ¿cuánta gente Ha salido de ahí? Si no ha salido 20 No ha salido nadie ahí Flipa, no tenía ni idea Es que más Con la saga Wolfstein No sé qué pasa Lo he comentado antes Que mucha gente se piensa Que la saga ha nacido Con el The New Order Cuando es que O sea, Wolfstein Hay un cojón O sea, ni siquiera Hay mucha gente Que piensa que el primer Wolfstein Fue el Wolfstein 3D Del 91 Y tampoco O sea, el Wolfstein El primer juego Se llama Castle Wolfstein A secas Y es del 80 y pico Y es como Un juego de sigilo De Atari O algo así O sea, el Wolfstein Es súper Súper Longeva Y está llena de juegos Tío, no sé dónde Tengo que ir Hola Hostia Se traga las granadas Ese campo ¿Qué cojones? El primero no era el que se parece Al primer Doom ¿No? Es el primer Wolfstein 3D Como su propio nombre indica Que se llama Wolfstein 3D Pero la saga es muy antigua Vamos, yo lo jugué desde el Return Y jugué muchísimo al juego Que sacaron a raíz del Enemy Territory Sí, yo de hecho Eso, me pasé el Return To Castle Wolfstein Hace unos días Y como quería pasarme Toda la saga Me estoy jugando Este tampoco Me lo he pasado yo nunca Pero, hombre Me da pena Si me voy a jugar la saga Pues no quería dejarme Este fuera, ¿sabes? A mí el Return To Castle Wolfstein Me encanta Para mí es mi juego favorito Bueno, de mis juegos favoritos De siempre Voy Y el Enemy Territory Era como multijugador Incluso creo que todavía Tiene bastante gente jugándolo Total, total Algún día me lo pillaré Para pasármelo ¿Qué hago, primo? ¿Qué quieres? ¿Qué puertas? ¿Pero qué puertas? ¿Qué puertas quieres? ¿Cómo? ¿Qué puertas? Yo no entiendo a esta gente La puerta, Jason La puerta La puerta Buenas, Akuma ¡Akuma! Hola, Akuma ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bienvenido Ese juego fue pionero En muchas cosas Aunque nadie se lo tengan en cuenta ¿Cuál? El Wolfstein El Return to Castle Wolfstein Sí Es que ese juego es increíble Además Que lo juegas hoy en día Y se sigue O sea, gráficamente Se sigue viendo súper bien Las mecánicas están súper pulidas El control Sigue siendo O sea, todo súper fluido Tú juegas juegos del año Dos mil y pico Algunos Y se sienten viejísimos En el control, tío Y el Castle Wolfstein Se mantiene fresquísimo Y bueno, ya El Wolfstein 3D Del 91 Ese sí que fue pionero Vamos Ese es el abuelo De los Juegos de disparos Si Doom es el padre El Wolfstein 3D Es el abuelo Uy, estás aliado Sí Y el enemigo igual El sistema de cumplir objetivos Y el uso de roles Sí, joder O sea Antes del enemy territory ¿Qué juegos había Así de ese rollo? Ninguno O sea, porque lo que Lo que había en esa época Eran eso Pues tipo El rollo arena, ¿no? El Quake El Unreal Tournament Pero el que trajo así Rollo más táctico y tal Fue el Wolfstein Y eso en la Segunda Guerra Mundial Luego ya salió el Call of Duty Y lo petó ¡Hostia! ¿Pero qué coño? ¿Un super soldado? Y el Half-Life Bueno, sí El Counter también Pero el Counter era No sé El Counter tenía su rollo Yo creo O sea, nosotros hablábamos Eso Como escenarios más grandes Roles Había médico Había francotirador Había ingeniero Oye, este tío me va a reventar el culo ¿Estoy atrapado? No Sí, estoy atrapado ¡Hostias! Se ha girado ¿Habéis visto? Como me ha corralado La IA se va Para no dejarme sin posibilidades ¡Qué majetes! A ver, tú cabrón Sí, sí, efectivamente Quick 3 Pero nada que ver El Counter Strike Son pachanguitas Al lado de la táctica Y las cosas que podéis hacer en el enemy Sí Es que era El que se parecía más al enemy Es el Call of Duty El 1 y el 2 El multijugador era bastante parecido ¿No? Al enemy Territory ¿Dónde está? Hola Era más como un Battlefield Por objetivos En mapas cerrados Sí, joder Sí, yo me acuerdo En el Wolfstein En el Castle Wolfstein Que estaba el mapa de Omaha, tío Un cagadito grande Sí, estaba muy guapo Una cosa Lo que yo no sé O sea, el enemy Territory Es que yo nunca lo he jugado Era como una especie Como de juego aparte ¿No? Multijugador solo Pero estaban los mapas O sea, los mapas Del Return to Castle Wolfstein Multijugador Estaban incluidos En el enemy Territory O eran otros mapas Completamente diferentes Es que eso no lo sé Oye, tú eres muy duro, amigo, eh No me gusta la gente dura Au Rasholaser Pero esto ¿Lo puedo matar? Sí, ¿no? Porque de hecho Mira, me marca así Me marca matarlo El ¡Ah! Oye, tú eres muy duro, eh Te lo han dicho alguna vez Tendrá Tendrá algún punto débil ¡Oh, va a explotar! ¡Pum! Baby ¡Hostia! ¡Quemada su arma! ¡Hola! ¡Hostia, perro! ¡Y los desintegra! ¡Qué guapo! ¡Efectivamente! Alguno creo que Había modificado Para cumplir Subjetivos típicos ¡Uh! Está re duro El brazo de Jason ¡Uy! Bracitos ¡Eh! ¡Hostia! Le he reventado la cara ¡Qué guapo este arma, ¿no? ¡Hola! 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 O sea, es que la I es malilla, eh No voy a engañar Muere, coño Está potente, eh Este rayo Este raso láser Mola, eh Es como Un poco como el Manita Es como el Tesla El Tesla Gun Del Retro to Castle Wolfstein Es que mola mucho el efecto La sensación que da Al manejarlo Y es dificultad máxima, ¿no? Sí A ver, esto es al principio El juego Supongo que será algo más difícil ¿Qué te pareció En general La confe de Ubi de ayer? Bien ¡Hostias! A ver, la mayoría Joder con la mano, coño A ver, la mayoría de juegos No me interesaron demasiado Pero por lo menos fue dinámica, tío Es que a ver, una conferencia Aunque los juegos tampoco me llamen mucho Si es dinámica Si van al grano Si tiene buen ritmo Me gusta Me gusta Pero es que lo que no puede ser, tío Es que cuando se paran ahí a hablar Cuando te cuentan su vida Cuando te ponen ahí Un vídeo absurdo Es que eso es lo que de verdad me mosquea La de Ubi estuvo bien Salvo algún momento que sí Contaron un poco su vida Se me hizo muy amena También tuvo algún juego chulo Hijos de puta Que empiezo aquí Me cago en tío Putos puntos de control estos, tío ¡Ya! Scarface Y de juegos en concreto Eso, me gustó mucho El del Rainbow Six Extraction este Que es como un Lefordea Y no sé cuál más De hecho ese Me llamó más la atención Que el Back 4 Blood Y eso que me encanta Lefordea Es que el Back 4 Blood Por lo que he visto Me parece un refrito De Lefordea Mal hecho El de las carreras No, ese no me... Ese ya lo vimos El año pasado Y no me llamó la atención Tío, sí, se ve trepidante Pero me da la sensación De ser el típico juego Que te cansas enseguida ¿Sabes? Que puede ser divertido Diez horas Y luego ya te cansas No sé O sea, me cuesta Me cuesta imaginarme Que el core de ese juego De verdad se mantiene Divertido Tras más de diez horas Un repollazo Con mejores gráficos El Back 4 Blood Tipo Fall Guys Que te echas unos días Y adiós Sí Básicamente O sea El problema Que tienen muchos juegos O Problema O Igual no es un problema Para algunos Pero es que veo Que tienen mecánicas O un core del gameplay Que no da para mucho ¿Sabéis lo que os digo? Por ejemplo Eso me pasó Con el War Z Me pasó Que sí Lo jugué unas horas Lo disfruté Pero es que Enseguida Se me hizo súper repetitivo Y Con el Left 4 Dead No me pasa Con el Left 4 Dead Hombre Llevo ya 600 horas Y ya me aburre Ya no lo juego Casi Pero joder No me compares 600 horas Con 20 ¿Sabes? No me compares Eso pasa últimamente Con muchos juegos Sí Es que a ver Tú cuando diseñas un juego Hay muchos elementos Que si los manejas bien Puedes hacer que el juego Tenga mucha longevidad O sea que un juego Te divierta Durante muchas horas Requiere que pienses En muchos detalles En que pulas Mucho ciertas mecánicas Que sepas Cómo añadir variedad Y cierto grado De aleatoriedad Y muchos juegos No lo tienen en cuenta Por eso Hay juegos De hecho Se habrá pasado Hay juegos Que son el mismo género O juegos muy parecidos Que uno Puedes jugarlo 100 horas Y no te cansas Y otro Lo juegas 10 horas Y ya digestió He tenido suficiente Y el juego Que dura 10 horas Es divertido al principio O sea al principio Te diviertes Y son 10 horas Que pasas de puta madre Y luego de repente Te aburre Y luego hay otros juegos Que son divertidos De principio a fin El Days Gone Me ha sorprendido Creía que me iba a aburrir Pero al final Me lo he pasado entero Y sin aburrirme Sí Yo sé No lo he jugado todavía Tengo pendiente De jugarlo Pero he oído eso Que es divertido Que dura mucho Y es divertido Yo no vine a cuento Porque es DDA Pero quiero el Skate 4 Hostia El Skate 4 No me compares 200 horas Que le doy a un juego Con las 800 Llegando a 900 de 8 Claro, claro Es eso Porque Decía lo del Days Gone Que la mayoría De ese género Me aburre Porque en su diseño Tendrá cosas Que ayudan A que se mantenga Fresco el El gameplay Y que no te aburras Tan rápido ¿Sabes? Es que al final El diseño de videojuegos Es súper complicado Porque hay que pensar En tantos detalles En las mecánicas Cómo interactúan Unas con otras Cómo es la mentalidad De la gente Al jugar ¿Sabes? Por eso Ser diseñador de videojuegos Es tan complicado Porque tienes que tener En la cabeza 20 millones de elementos Y que encajan Entre ellos Tío Y saber Saber predecir Cómo van a sentirse Los jugadores En cada momento ¿Sabes? Por eso Es tan difícil Hacer videojuegos O sea Predecir su éxito O sea Una película Estamos jodidos Estamos jodidos Vicentico ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que bueno Vicentico O sea Una película Tú más o menos Pues vas viendo La grabación Vas viendo los montajes Mientras lo haces Quiero decir Y más o menos Ya vas viendo Pues cómo va quedando El ritmo El, ¿sabes? Los diálogos Las tomas Pero es que en un videojuego Es que es súper complicado Ver, ¿sabes? Si la cosa está funcionando Porque además En un videojuego Cuando tú estás inmerso En el desarrollo De un videojuego Tu visión del videojuego No es para nada Parcial Por eso es tan importante La figura de los testers O sea Tú cuando haces un videojuego No puedes poner A los desarrolladores A testear el juego Porque los desarrolladores Están completamente ¿Cómo decirlo? Están completamente Dentro del desarrollo Y no tienen nada claro No ven las cosas Con la perspectiva Sí, eso Es totalmente subjetivo Entonces por eso Es tan importante Que entre el juego O sea Que venga gente de fuera A probar el videojuego Y dar su impresión Griego Los que testean Son los de Quality assurance ¿No? Que comprueban Los requisitos De aceptación del cliente No, pero En videojuegos El perfil de tester Suelo ser muy variado De hecho Es muy común Cuando testeas un juego Meter a gente Que no sepa de videojuegos O sea Por ejemplo En el Hardly Alix Que hace poco Metieron los comentarios De desarrollo Decían que metieron A testear gente Que nunca había jugado A real virtual O gente que igual Ni le gustaban Los videojuegos Porque era muy importante La percepción de gente Que tampoco está En el mundillo O sea Yo por ejemplo Si me ponen a testear Un juego Yo ya sé muchas cosas Que igual no son tan obvias Pero alguien Que acaba de entrar Al mundo De los videojuegos También necesita Que los desarrollos Tengan en cuenta Este tipo de gente ¿Sabes? Vamos Algo sé de esto Temas Estudié un grado superior Y luego hice mis pinitos En el mundo de los videojuegos Y animaciones Hostia en serio Hostia pues Me interesa mucho tu opinión Hola Kriegor Te hago una pregunta ¿Cómo puedo contactarte? Me gustaría proponerte Algo para el stream El diseño del stream En este caso la música Prefiero seguir explicándote La idea por privado Así que nada Eso Ah hola Pues mira Si Vaya Esto me ha pillado de sorpresa Manos coño Necesito un médico de manos Ahí tienes mi Discord En ese servidor Me puedes encontrar Si quieres Cualquier cosa Proposición Y tal Los de Cuba Testean los requisitos De aceptación del producto Los requisitos de aceptación Es lo que el programa Juego tiene que hacer Y si lo cumple Es cuando luego Vienen los testes De los que tú hablas Sí, pero es eso Normalmente El testeo de videojuegos Y programas en general Es diferente O sea La metodología Los tiempos ¿Qué tengo que hacer? Krie está Contorsionista hoy Sí, sí Yo creo que es el calor Que me sienta mal Corre, primo Corre, primo Me muero, eh Hostia, nazis Ok, thanks Vale Al stress studio Pero tú ¿Qué eres? Músico Compones música Los testes buscan Los fallos El Cuba Busca que todo esté Como debe de funcionar Sí, a ver O sea En videojuegos Hay como dos perfiles Los que buscan fallos Que literalmente Por ejemplo Imagínate que yo estoy Testeando este juego ¿No? Bueno, por Dios Imagínate que yo estoy Trabajando para Activision Y estoy testeando Este juego Por lo que tengo que hacer Es, digamos Decir Hostia, puede entrar por aquí O sea, por aquí hay algún glitch ¿Sabes? Vas como El escenario sobre todo Vas como a intentar Explotar las mecánicas Explotar el movimiento ¿No? Para buscar fallos Y luego está un perfil Que es como más Ver que el juego funciona Que es divertido ¿No? Que el ritmo mola Que entiendes Dónde tienes que ir En cada momento O si entiendes Cómo funcionan las mecánicas O sea, hay como un perfil Más de buscar fallos Y otro más De que el juego Funciona como Como producto O sea, como Como entretenimiento O sea, de hecho Por ejemplo Yo creo que deben pagar más A los que A los que testean el juego Como entretenimiento Deben pagarles más Porque esta gente De verdad Tienen que entender Lo que necesita un juego ¿Sabes? Por ejemplo Buscar fallos Es más fácil Porque simplemente Pues intentar probar todo Intentar Yo que sé Estás jugando un Fallout Porque ver qué pasa Si matas a tal personaje Antes de tal misión ¿Sabes? O intentar Qué pasa si la lío aquí Y luego vuelvo al pueblo ¿Sabes? Como probar Diferentes condiciones Todo el rato Uy, se me ha ayudado Otra vez el chat Granato Te veo el arma, chavalote Pues no puedo entrar Por la ventana Según parece Es el TTS Sofía O sea, el TTS español Está down Metrodani Hola ¿Qué tal? Bienvenido Muy bien Aquí estamos de chachara Matando zombies Digo, nazis No soy un espía Soy una máquina de matar ¿Vale? Oye, me cago en la puta mano Tío, es que se me ensucia El lead motion Y se me va la mano a cuenca Carajote A ver ¿Funciona? Hola ¡Ah! ¡No! Ay, perdón Se me trababa el stream Y tuve que ir a ver La retransmisión Para ver qué me decías Uy En Discord De Gemi Primer background ¿Background? En pixel art Luego lo veo Nacho Ay, Dios ¿Por qué? La mano Maldita A mí últimamente Cuando Me El TTS Me lee Lo de los beats Es con la voz de lata Pero qué pasa Que cada voz Es como un servicio Diferente ¿O qué? Si se cae uno No funciona Hijo de Rosalinda Si va Rosalinda Tío, qué calor Por Dios Oye, ¿le estoy dando? Estoy dando, tío Vaya hitbox de mierda Tiene la ventana, eh Ay, coño No No soy músico Solo ando En un emprendimiento Que tiene recién Sus inicios Ahora te hablo Por Discord Vale, tú déjame Déjame por Discord Todo lo que quieras O sea, déjame Si quieres un texto largo Explicándome todo Y cuando tenga tiempo Lo reviso, ¿vale? O sea, yo en principio Ahora mismo no estoy buscando Ningún servicio Pero hoy estoy abierto A propuestas Y a escuchar lo que me dicen Por supuesto Mierda Gracias De nada, hombre A ver, o sea Emprender es jodido Es difícil Así que por lo menos Alguien que emprende Y tiene una iniciativa Por lo menos Hay que, joder Escucharle Y ver qué ofrece ¿No? Darle una oportunidad Te guardo hasta torcido Eso mismo Nito, ¿tú no vas a ver Hoy el E3? Luego lo vamos a retransmitir En el canal de Nani Pues se viene la conferencia De Bethesda Ojo Bethesda y Microsoft No te interesa Bueno, también está bien Que haya canales Que no les interese Porque, joder Aquí no le interese El E3 Porque puede haber También videojuegos Y tal Estuve un rato El otro día En el stream Pero en modo fantasma Muchos no lo hacen Y realmente Cuando les hablas a alguien Y le responde De muy mala manera Es muy fuerte Ya, hombre A ver A ver, aquí Como todo en la vida Pues la gente va mucho A su bola Van a lo suyo No sé Hay que tomarse Un poco más de tranquis A ver Veamos Mirad que a mí Aquí va a haber zombies A lo mejor me paso Pero es que tengo Un gatete nuevo Así que me paso Mucho rato ¡Hostia, un gatete! ¡Un gatito! ¡Ay, un gatito! En serio Mándame fotos Oye Mándame fotos, eh Quiero fotos ya Del gatete ¡Un gatito! ¡Hostia! ¿Me lo habías dicho esto ya? Es que no sé Por qué me suena de algo Pero no sé Igual se me ha olvidado Estoy mayor, eh Sí, en mi Discord Hay fotos No te lo había dicho ¡Hostia! Pues igual Es que me sonaba de algo Igual En un directo tuyo Las comentas Y por encima Pues que guay Pues luego Luego las veo ¿Dónde están las fotos? ¿En qué canal? Tío, putos magos Están súper OP Pues es irónico que la tumba Me está salvando la vida Menos mal que ¡Ah! Menos mal que hoy Estamos en llano Y pues Pude poner un rato El aire acondicionado Ah, es verdad que Eso es el fin de semana, ¿no? Que es más barato En animales Hay una Y luego Le he hecho Un canal personalizado Le has hecho un puto canal Al gato Le has hecho un puto canal Al gato La tumba me está salvando La vida Pero es irónico ya Bueno, la lápida Más bien A finales de semana ¡Ah! Tío, estas lápidas No aguantan nada ¡Hostia! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Pero recarga, coño! ¡No! Me cago en la leche, tío Tenía que haber cambiado de arma Soy un mongolo Al final de semana Refrescará un poco más Si le he hecho un canal Ten cuidado Que como te descuides Te quita el canal, ¿eh? El canal de Twitch Que la gente prefiere a los gatos ¿Qué hacéis? La gente se choca Se choca sola, tío La han matado ¡Hijos de puta! Tío, esta gente Me recuerda a mis aliados De Halo, tío Que entraban, morían Y me quedaba solo ya Hay influencers Que le hacen redes A su mascota Eh... Sí A mí me parece un poco A ver Me parece un poco No sé Voy a ahorrarme la palabra O sea, yo respeto todo Pero, joder Se va a hacer un VTuber También mi gato ¿Cómo lucho contra eso? No puedes, Nito No puedes Ay, Dios Bueno, listos para Skyrim Móviles, PS5, Xbox Series X Es que, es que, es que Yo lo veo Yo lo veo ¡Oh! Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Pero qué es esto? ¡Galletita! ¡Hola, galletita! Muchas gracias ¡Madre mía! ¡Qué rica galletita! Galletita Ten cuidado que te como Pachinko de Skyrim Oye, pues molaría Tía Guis ¿Qué es eso, Axis? ¡Hostias! ¿Ahora qué lo pienso, Zeta? Aquí en este juego Hay un general Nazi Que se llama Zeta Zeta Pero es que además Axis Es el eje Es el eje Axis es el eje En inglés ¿Eres un nazi, Zeta? ¿Is this a Fascismo reference? Está todo pensado Es que una amiga mía También se llama Galletita ¡Ah! ¡Hostias! Para Galletita la que ¡Hostia, tío! ¡Ay! ¿Por qué leo el chat Mientras me lanzan granadas? Es que yo Yo soy lo contrario de Dani Dani no os lee Y yo os leo y muero Todo el rato Yo tendría que leer menos Y Dani leer más Me cago es el Tío, puto escudo de mierda Toma, esquiva esto Tío, puto escudo de mierda Yo soy el nazi Que salen yoyos Con cañón en el estómago Y todo Vale, cuando matas al mago Se les quita el El escudo, creo ¡Hijos de puta! Debería guardar este arma Para algo más fuerte, ¿verdad? Sí Pero bueno Pulsarla un poquito Y no pasa nada ¡Ja! ¡Y yo vengo de Free Fire, chaval! Ese mismo Brr-racamón ¿Cómo? Brr-racamón Monoga ¿Sabéis que nunca he visto yoyos, tío? Soy un Un hereje Al parecer Todo el mundo lo ha visto Menos yo ¡Hola! ¡Hostia! Es que el personaje gritaba eso Todo arco De redención Pues Hostia, mola, tío Es que este juego es súper gore Tranquilo, Jason Somos dos Ah, menos mal, Jesus Ya no me siento solo A quien le flipa a yoyos Es a Loki, tío ¿Qué es eso? Hostia No sé qué es Y lo he roto Pero yo lo rompo por si acaso ¡Oh! Munición Chicos Si veis un aparato misterioso Rompedlo Aunque no sepáis qué es La tecnología es mala Sobre todo si brilla en azul Nachito Sí, el E3 Lo vamos a retransmitir En el canal de Nekodani ¿Vale? Yo justo antes de que empiece Le haré raid Y Va a estar Dani Va a estar Datbans Igual está Zorro Estaré yo En Discord hablando Si alguien quiere También estar Que se lo comente a Dani Por Discord Y si le parece bien Pues También puede venir O sea Lo suyo es que tampoco Si somos muchos Es muy follón ¿Vale? Pero bueno Si alguien de verdad Tiene muchas ganas De venir Y tiene que aportar Claro Que se lo diga a Dani A ver ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona este chisme? ¿Esto qué es? ¿Hola? Que tengo que explotarlo Que digo Te hablé por el DM Discord Y me figura Que recibes mensajes De solo tus amigos Hostia ¿En serio? A ver ¿Eso cómo va? Un segundo ¿Cómo es eso? ¿Posible? Bueno Tú eres Tú eres bona ¿Verdad? Tú eres bona Te envío a petición de amigos ¿Eres bona? Yo quisiera hablar Pero da vergüenza Nacho La vergüenza Hay que perderla Oye ¿Esto qué es? Ah ¿Qué es eso arriba? ¿Pero cómo subo? Primo ¿Qué tengo que hacer? Destruye la máquina nazi Disparando Ah A la abrazadera Oh Hombre Al Estre Studio Muchas gracias por el follow Thank you ¿Tú eres chico o chica? Abrazadera Vais a perdonarme Pero soy tonto Y no sé qué es una abrazadera O sea Abrazadera es como ¿Qué es una abrazadera? Abrazadera Abrazadera es de los anillos Abrazadera es de los anillos Ah A lo azul ¿Este es el de Precision 3? Sí, Jaibo Es el de 2009 He estado como que abraza ¿No? Ni toca Chico Pero el pronombre Me da igual Si por sí se confunden No me ofendo Ah, es que Me ha parecido ver como Tu foto de Discord Me ha parecido una chica Pero No quería asumir nada Yo no asumo nunca nada Oye, esto ¿Qué tengo que hacer? No sé ¿Qué es una abrazadera? Este es el más malo Ya lo sé, Jaibo Pero como me quería pasar la saga entera Pues he dicho Pues me voy a... Tío, no sé qué... No sé qué hacer, eh Os juro que no sé qué tengo que hacer Ah, esto Tío, es que es muy poco obvio esto, eh O sea, tengo que disparar A las abrazaderas De los anillos Pues para ser el más malo Está guapo Sí, a mí Mano A mí de momento me está gustando La verdad O sea, obviamente Es lo que he ido comentando, ¿no? Pues que se siente súper Call of Duty esto Se han copiado que flipas Pero... Oye, tío Me voy a tener que no ver un vídeo ¿No tienes bazooka? No, no tengo bazooka Es que mira Aquí me pone Destruye la máquina nazi Disparando a las abrazaderas De los anillos Y no sé qué tengo que disparar O sea, yo He pensado que era Es como los bichos estos azules, ¿no? Pero no sé Es que no sé qué disparar Voy a buscarlo en La punta de esa máquina Tiene forma esférica Y está compuesta Por varias barras alrededor de ella Lo que debes hacer Es ralentizar el tiempo Con el sol oscuro ¡Oh! Joder, macho Gracias, Nito, ¿eh? Pero... Es bastante poco... Poco obvio Hostia, perro O sea, yo... ¿Por qué tengo que saber Que tengo que usar El tiempo bala Este raro Gracias, Nito, ¿eh? Muchas gracias Mira Como regalo Por ayudarme Te voy a hacer una pedazo de promo Nito ya Nito Chicos Os recomiendo el canal de Nito De verdad Es un tío De puta madre Chicote Y sobre todo es un gran amigo Y hace contenido muy bueno O sea, si os gusta mi contenido Él hace lo mismo Pero mejor que yo Vaya a ver al nanito Hostia A ver ¿Ahora qué, primo? Ah, me queda uno todavía No Detengo ¿Y ahora qué? ¿Pero ahora qué hago? ¿Mejor? Nah Sí, mejor sí Eh ¿Ahora qué? Una granada en el medio Acércate más Que me acerque ¿Para qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, vale, joder Es que ese no salía en rojo No está destruido Ya, ya he visto Nito, te propongo algo Es un emprendimiento Hostia, ahí Está a tope, ¿eh? Emprendiendo Lo mismo digo Tengo un Discord Pero no lo pasaré por aquí Vaya Bueno, si vas a tu canal Si vas al canal de Nito A su chat Y pones barra Discord Te saldrá, ¿no? Eh, ¿qué es eso? ¡Un puto zombie! Hostia Pero el que El que se copió Al Wolf Strain Es el El Call of Duty Con los zombies Se copió Que flipas, ¿eh? Ay, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que me Que me revienta Hostia ¿Pero este quién es? Me acaba de Me acaba de Violenchar, ¿eh? ¿Te quieres relajar, hijo de puta? Hostia Es que Es que no me puedo ni cubrir Tío No me puedo ni cubrir Me explota O sea Me dispara y me explota Detrás de la De la pared A ver, primo Usted quiere rayo Raso láser Toma Hostia No Es que Es rapidísimo El cabrón Toma Raso láser ¿Qué pasa, eh? Chaval Joder Aquí munición No falta Puto bicho Cómo revienta Habéis visto Pues eso El que se copió Los nazis zombies Lo inventó Wolfstein En los videojuegos Y luego le copió El Call of Duty Con los zombies En el Call of Duty 5 ¿Cómo subo? ¡Ja! Pues si le parecen Sí, bueno Este juego es posterior Porque este es de 2009 El Call of Duty 5 Es de 2008 ¿No? Por lo visto Servía para captar Energía de la dimensión Del sol negro Aunque ya no es más Que un montón De chatarra humeante Tengo que encontrar Al general Z Es la clave De lo que ocurre En Einzstadt Einzstadt ¡Hostia! Mira, puedo mejorar El cañón este Rayo Láser Cinemática 30 frames por segundo ¡Sí! Encuéntrame si puedes Perro Voy a por ti Z Voy a por ti ¡Hostias! Mira Z Con esto te voy a reventar Mira, mira Mira que arsenal ¿Quieres comprar algo? Sí ¿Por qué no? Bayoneta ¡Hostias! Compradísimo Bayoneta, chaval Dota el arma De una mirilla Telescópica De gran calidad Que permite ver Mejor ¡Hostias! Es que ¿Sabéis el problema De la mirilla? Es que a mí me gusta mucho El Car 98 Usarlo a A media distancia Y es que con la mirilla Uf Es que la mirilla Es una putada Si la puedo quitar Vender mejor La puedo vender Yo creo que paso De comprarla Es que como me ponga La mirilla Y no me guste Me va a tocar las pelotas O sea Porque O sea Es que mira Yo con esta mirilla A media distancia Incluso hasta cerca de distancia Alguien que está A unos pocos metros Aún así Me sigue siendo bastante cómodo Pero como la mirilla Telescópica Sea muy Tenga mucho zoom Para luchar De cerca Me va a joder mucho A ver ¿En qué juego Se empezaron a poder Llevar duales? Porque se podía En el New Order Duales Duales ¿Te refieres Almas duales? Aquí no se puede Creo O sea En el Red Room 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 Podrías llevar Pistolas duales Solo Era una mierda 30 minutos Y a fumar perros Eh Si Danny Tú vas a abrir ahora ¿No? Yo voy a jugar Un poquillo más Y ya te hago Raid Y vamos a ver El E3 Hostia No Dejadlo sin paz Coño Hostia Otro super soldado ¿No? Hostia Que rompe todo Hostia No Vale A ver Estoy en problemas Toma perro Hostia Que medio cao En el New Order Podrías ir con Metralleras duales Yo me lo pasé A los sigilo Pero está Bien supongo Ah pues aquí no Aquí no puedes Creo Bueno no sé Igual luego puedo Pero de momento no puedo O sea Este es justo El anterior al New Order Este salió en 2009 Y el New Order Salió en 2014 ¿Puede ser? Hostia Lo bueno es que Antes de disparar Se oye el ruido ese Así que La que tengas Un poco de reflejos Lo esquivas fácil Joder lo que aguante El cabrón Yo también Me lo pasé A los sigilo Yes Sigilo gang Es que a ver El sigilo mola Pero tío Es que Es que a mí me flipa demasiado El rifle de cerrojo Es que no puedo con él Es que es demasiado Es que La sensación de disparar Un rifle de cerrojo Bien hecho Es que De verdad Me llena de felicidad Hostia Este sigue vivo Está malito Está malito ¿Te quieres morir Pedazo de Hostia Que tengo la Toma primo Hostias Hace daño El cabrón El poder de la geometría Me protege Te quieres morir Ya tío Eres un pesado Oye Y esas bobinas No serían Su punto débil Ah pues tiene pinta Ah Joder El puto nito Sabe El cabrón Muy chungo eso Ahí he visto Chaval El poder de la farola Las farolas Es el peor enemigo De los nazis En realidad era obvio Ya Lo que pasa es que Yo soy un poco tonto Es el problema El problema No es que no sea obvio El problema es que Yo soy bastante mongolo Entonces Convierto lo obvio En no tan obvio Ah que tengo que ir por aquí Curioso ¿Dónde tengo que ir? Vale Ahora aquí a la izquierda O sea lo bueno Habéis visto Lo de la brújula arriba No me dice O sea me señala Dónde tengo que ir Pero no en plan GTA Que te pone la dirección Sino Que te dice O sea si tienes que hacer giros O cruzar esquinas Sabes Te dice dónde tienes que ir Hola amigo ¿Qué es esto? Abre coño Bueno me retiro Pasad un buen stream Venga Nito Uy Hasta luego Muchas gracias por pasarte Y por todo Y por la ayuda Si luego te pasas por el L3 Te esperamos con muchas ganas Entiendo sus reservas Pero por lo que he oído Puede ser nuestra única esperanza Contra los nazis Yo también Pásenla lindo Adiós Luego veo el Discord ¿Vale? Jason yo me voy a comer Adiós Oh Dios mío Me abandona todo el mundo Ven Ya no me quieren Os vais todos Me voy a quedar solo Una broma hombre Que aproveche Nacho ¿Este tío quién es? El que viste y calza Me gusta vuestro refugio Tiene rollete La decoración mola Juegan con poderes Que no comprenden Nos falta alguna bola de cristal Alguna mesa de Ouija Y tal Pero oye no está mal Joder A mí me avisan Me avisan siempre Me avisan siempre que Se ha liado alguna O sea me avisan Cuando ha desaparecido alguien Cuando se ha perdido algo Cuando están en las últimas A mí siempre me avisan al final Soy el puto último recurso Macho ¿Por qué no me envían De primeras a mí Y hago bien el trabajo No envíes a los mataos Que le van a hacer mal Es que de verdad Esta gente no piensa Que tengas buena suerte Tío yo no necesito suerte Soy Vlaskovic Joder Suerte necesitan mis enemigos Y tampoco le va a servir de nada Soy inevitable Soy el castigo De los nazis Soy el puño de hierro Antifascista A ver Tengo que ir Vale Por aquí O sea esto Esta especie como de hub Para cambiar entre zonas Es un poco rollo Pero bueno Tampoco es tan coñaz Tío esto me rella O sea cuando cruzas De una zona a otra Te dejan O sea yo Vengo por aquí ¿no? Doy a la puerta Carga Y me deja en el mismo sitio Y ya esta puerta Si la puedo abrir O sea lo que tenían que hacer Es dejarme delante Macho O sea ¿No ves que es muy confuso Que me dejas en el mismo sitio? O sea Porque yo no sé si cruza o no ¿Esto qué es? Ah aquí es donde podía comprar ¿no? A ver ¿Pero puedo comprar o no aquí? Es la pregunta ¿Qué es esto? ¿Buscas algo? Uh Vale esto quiero munición Cargador Y el MP40 Esto Vale De momento voy a agarrar un poquillo Por si acaso Hasta luego Hostia es que ahora tengo un huevo de balas Esto de mejorar las armas Está chulo la verdad O sea tampoco es la gran mecánica de la historia Pero O sea le añade un poquillo de variedad ¿No? Oh Hostia Tremenda golpisa ¿Cómo? Hostia 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 Mira como le tanquea ¿Eh? Hola A dormir ¿Vondrás en peligro la misión? Yo se lo reviento Yo soy Blaskovic Le pigo una patada Y al piso que va Un brindis por Hans El mejor soldado nazi Ya Por Hans ¿Qué haces? Lárgate de aquí O lo lamentarás Bueno te relajas ¿eh? Chaval Me gusta Este bar está un poco lleno de fascismo ¿no? Hola ¿Ha oído hablar de la iniciativa Avengers? Ven aquí Agente Blaskovic Te necesitamos para una misión importante Hace unos cuantos días enviamos a dos miembros de la Golden Dawn a una granja cercana Para que investigaran ciertos rumores extraños Esta mañana regresó uno gravemente herido Murió antes de poder hablar Pero tenía un cristal como los que llevas Aunque de calidad inferior Nosotros No somos soldados ¿Estarías dispuesto a ir a la granja para ver qué le ha ocurrido al otro miembro de la Golden Dawn? Bueno ¿Qué remedio? Si me lo pide usted Habrá que hacerlo Elige una misión activa Ah Que tengo varias misiones Bueno es que solo tengo una ¿no? O sea el resto están hechas ya Bueno bueno Pues chicos Lo voy a dejar ya por aquí Porque quiero Hacer unas cosillas antes del E3 Que tengo 20 minutos ¿vale? Y ya le damos caña Pues eso Vamos a Vamos a hacer el E3 En el canal de Nekodani ¿vale? De hecho os voy a dejar con él ahora mismo Y quien quiera estar Pues Es más que bienvenido Así que chicos Vamos con Nekodani Y ahí vamos a estar todos ¿vale? No os lo perdáis chicos Que seguro que está súper interesante O sea empezamos fuertísimo Fuertísimo Con la conferencia de Bethesda y Microsoft Así que no os lo perdáis Súper chulo Adiós chicos Muchas gracias a todos por acompañarme Y por toda la ayuda y por todo Y nos vemos Chau Ahí vamos ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video.